Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Buenas noches a todos, gracias por estar acá presentes. Gracias a Martina Capalini, intendente que nos está acompañando, a miembros del gabinete, al presidente de la Cámara del Comercio, Toma Cigarreta, a Eugenia Uribe, y bueno, les agradezco a ustedes por estar acá presentes. Bueno, vamos a hacer entrega de estos solicitados de toda su manipulación, que son tan importantes para todos aquellos que estamos a cargo de una cocina, ya sea en un hospital, donde estábamos en un centro de día, en un hotel escolar, en un hospital. Así que es importante esto, espero que les haya servido, que les haya servido de utilidad. Y bueno, nada. Primero, agradecer a la Cámara del Comercio y a la metodología que realmente en conjunto sirve en este curso. Este es el segundo, que vienen del Ministerio, les salvo a Darro, así que bueno, buenísimo. En el otro había algo más de 60 personas, en este alrededor de 40 personas. Así que bueno, felicitados a todos, realmente. Y bueno, a seguir trabajando, como recién decía, se arruina muy importante todo esto que se viene ahora, porque bueno, es la manipulación de todos los elementos que utilizamos para la comida, para cocinar, y bueno, obviamente, todo como se debe separar, seguramente algo no entiendo. Pero bueno, como es cierto, ustedes ahora ya saben como tienen que trabajar, y para no menstruar todo lo que son las cuestiones de los elementos cuando se cocina. Así que, realmente contento, es que siguen en todos los cursos que se vayan dictando, siendo dos haciéndolo, porque es muy importante, siento que si aprende, lo más importante recalcado en todo esto, es que por hoy decimos, lo que hagamos es el mismo curso, que ya vimos, seguramente vamos a aprender algo diferente, porque como lo viene a dar otro maestro, da otra forma de dar las cosas, y como ven, en todo lo que es la capacitación, es buenísimo. Muchísimos de ustedes que ya trabajan todos los días con esta, con toda la preparación de alimentos, así que bueno, felicitamos, y bueno, ya les vamos a estar entregando los certificados, a seguir trabajando, y a seguir perfeccionándose, que es muy importante para cada uno de ustedes. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias a la señora Intentente, y a la Sabrina, por la oportunidad que nos dio de estar junto con ellos en la Cámara de Comercio, haciendo el curso. Y bueno, tenemos que les servir, que les van a servir ahora, y bueno, muchas gracias a ustedes, y a ellos. Aplausos 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 Miércoles y Viernes por la mañana Limpieza Vía Pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 Aplausos 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 Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Antes lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras. Esta nueva la haces en un solo turno. Eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Es una buena adquisición para el barrio. Hay veces que las luces anteriores solían apagarse. Hoy estamos casi en las 600 luminarias de recambio con la obra que están viendo. Y bueno, seguir trabajando durante todo el año para que todo Maipú pueda tener esta iluminación. Bárbaro. Yo que tengo un negocio acá a mitad de cuadra, estupendo. Aparte, una iluminación bárbara. No es como la otra amarilla, que no se ve bien. Y lo que hay que recalcar es que todo se hace con mano de obra del municipio. Así que felicitar a toda la gente realmente de la luminaria y de servicios públicos que, bueno, nos dan esta posibilidad. Y obviamente esto nos facilita poder tener más cantidad de luminarias LED en todo Maipú. Todo lo demás se ve muy bien. La verdad que lo felicito. La verdad que lo felicito es que no se ve muy bien. La construcción de un centro de atención primaria en el barrio Belgrano con sede propia, con sede municipal, que está dentro de nuestra planificación realizarla. y en la que, bueno, va a funcionar el centro de atención primaria de salud del barrio Belgrano y también paralelamente va a funcionar el CPA con instalaciones combinadas. Va a haber dentro del centro de atención primaria de salud, por supuesto, una oficina de enfermería, diferentes consultorios. En los consultorios va a haber un consultorio de odontología, un consultorio de trabajo social, un consultorio de psicología, un consultorio para la atención de ginecología, un consultorio para clínica y un consultorio para pediatría. Tiene la particularidad esta construcción que hemos trabajado conjuntamente con la gente de Obras Públicas a lo fin de darle una funcionalidad vinculada a la circulación de pacientes con impacto epidemiológico y la circulación de pacientes sin impacto epidemiológico. Esto quiere decir que va a ser sumamente importante en cuanto al tipo de construcción, sobre todo en época invernal, donde hay una cantidad importante de las consultas que habitualmente superan el 50%, que son de tipo virósica, gripe, bronquiolitis, etc. y que hace que no mezclar los pacientes con impacto epidemiológico y no es sumamente importante. Bueno, todo eso lo hemos tenido en cuenta, desde ya esto sigue en avance con respecto a lo que nosotros pensamos de la salud y la importancia que tiene la atención primaria y es una manera de darle estructuralidad y plasmar hacia adelante la continuidad de este espacio de atención primaria. Bueno, primero comentar que este proyecto debemos ver a través del Fondo de Infraestructura, es un proyecto que venimos trabajando con Ramón a partir del año pasado, con el impulso obviamente del Intendente, de Matías Rapalini, y bueno, Ramón se juntó conmigo para desarrollar el proyecto, para ir presentándolos en las diferentes etapas de aprobación por parte de la provincia, así que hemos trabajado el año pasado en forma conjunta con el equipo de Ramón y obviamente la parte de la Subsecretaría de Obras Públicas, y bueno, contentos porque hoy por hoy el edificio ya está en ejecución, a través de una licitación pública y una empresa que ha sido adjudicada y bueno, hoy por hoy estamos dando los primeros pasos para este edificio importantísimo, para lo que es la parte, no solamente el barrio, porque es un edificio que es de salud y obviamente va a ser posible que toda la ciudadanía se pueda apropiar de ese edificio y usarlo. Así que bueno, como decía Ramón, es importante el aporte, el predio está ubicado en calle Belgrano y Alem, en la esquina de Alem y Belgrano, es un predio municipal, y bueno, el edificio cuenta con más de 200 metros cuadrados, está separado en lo que es la sala propiamente dicha, y la parte de atención primaria, como bien mencionaba Ramón, un edificio con más de 4 consultorios, toda la parte de office, baños públicos y privado, y bueno, toda la parte de atención para el personal. Así que la obra está estimada en un plazo de 8 meses, y bueno, contentos y esperando que la obra se desarrolle normalmente, ¿no? Bueno, como coordinadora de los CAPS, estaba escuchando el comentario del director de atención primaria y de Agustín, la población sabe que estaba funcionando el centro de atención primaria en un lugar donde estaba alquilado, que bueno, en sus inicios fue el lugar donde nos pudimos acomodar, después esto se fue acrecentando, la atención, la atención de los niños, la atención de las embarazadas, la atención de los adultos mayores, se fueron incrementando la atención de los especialistas, y bueno, nos quedó chico el lugar. Y como siempre, cuando le planteamos a nuestro intendente, a nuestro intendente Matías Rapalini, la necesidad de por ahí ampliar, de trabajar más cómodo para la gente, para el personal, bueno, siempre tenemos la respuesta de él para que, bueno, que podamos trabajar mejor, que la gente esté más cómoda en su atención, y bueno, a través de los años de trabajo en la atención primaria, hemos visto el impacto sobre la población, de cómo ha mejorado la salud de las personas, de toda la población. Por supuesto que es un trabajo silencioso, un trabajo donde no se sale a contar personalizado qué le pasa a esta persona, qué le pasa a la otra, es un trabajo en conjunto, donde nosotros pasamos estadísticas, indicadores, y bueno, vemos siempre qué impacto tiene sobre la población estar controlada, que estén controlados los pacientes, ¿no? Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.